Te cuento la verdadera historia de Masa y el Oso. En este relato, adentrémonos en un mundo donde la realidad se entrelaza con lo sobrenatural, donde las figuras de la niñez adquieren una forma perturbadora y los lazos entre humanos y bestias se vuelven ominosos. En el centro de esta narrativa macabra se encuentra una niña llamada Masa y una criatura que yace en las sombras del bosque, conocida solo como el Oso. Sin más preámbulos, comenzamos. ¿Quién hubiera pensado que detrás de la linda y adorable, Masa y el Oso en realidad habría una historia trágica? Sí, Masa y el Oso proviene de una oscura historia real. Si tienes niños en casa, entonces probablemente te suene el nombre de Masa y el Oso. ¿Cómo no? Es una de las caricaturas infantiles más queridas por preescolares de todo el mundo, quienes ríen y se divierten con las aventuras de los simpáticos personajes de la serie. Es tan popular como la patrulla canina, Peppa Pig y Pocoyo. En este show de origen ruso, los pequeños son testigos de las andanzas y amistad entre Masa, una niña curiosa e inquieta que está aprendiendo todo sobre su entorno, y Oso, un animal paciente y cariñoso que siempre está dispuesto a ayudar a su compañera. Todo tiene lugar en un bosque, en donde también hay otras entretenidas criaturas como ardillas, lobos, una osa misteriosa y muchos más. Allí exploran, se divierten y aprenden. Todo muy lindo, ¿verdad? Por supuesto que sí, aunque por internet circula una tétrica historia de Masa y el Oso, muy distinta a la que vemos capítulo a capítulo. Supuestamente, esa sería la versión real, ¿de qué se trata? ¿Es verídica o solo un rumor? Probablemente hayas escuchado hablar de los, Creepypastas. Pero en caso de que no sepas qué son, te contamos que se tratan de historias cortas de terror que se crean para asustar a la gente y volverse virales. Y justamente, la que sería la verdadera historia de Masa y el Oso, cae en la categoría de Creepypasta. El relato cuenta que Masa era una pequeña que sufría de una discapacidad intelectual, y que por ello, sus padres no la querían. No se sabe cómo, pero la chiquilla llega a un bosque, en el que se pierde dada su gran inmensidad. Camina y camina, durmiendo varios días a la intemperie, y pasando hambre. Pobrecita, Masa, con las energías que le quedan, construye una casita usando palos, ramas y hierbas. Allí se refugia, pero pronto el hambre comienza a ser mucho más potente. Por ello, decide buscar comida cerca de su guarida, y al volver, se encuentra con que lo que construyó, fue derribado. ¿Quién fue? Pues todo indica que un oso, dado que encontró huellas de este animal en los alrededores. Triste, la pequeña comienza a caminar hacia cualquier parte, hasta que se topa con una cabaña abandonada. Obvio, decide descansar allí y dormir toda la noche. Y mientras está en eso, un oso entra. Masa se despierta asustada al escuchar el ruido. Ve que el oso está parado junto a su cama, listo para atacar. La pobre alcanza a gritar de miedo antes que el animal se avalance sobre ella. Ya te podrás imaginar lo que le sucedió a nuestra pequeña. El explorador que encontró más tarde el cuerpo, indaga más sobre la pequeña y conmovido por la triste historia de Masa decide hacer una historia con un final menos atroz, en donde Masa es adoptada por un viejo y noble oso de circo que la cuida y le da el amor que nunca tuvo. Se dice que Masa se encuentra merodeando en el bosque en busca de sus padres, y cualquiera que entre en la cabaña será atacado por el mismo oso que hizo lo mismo con ella. Esto se debe a que estableció una conexión con él. El oso representado en la serie es el verdadero oso que la atacó. Años después, los lugareños comenzaron a notar extrañas desapariciones en el bosque. Las personas que se aventuraban demasiado cerca de una antigua cabaña abandonada nunca volvían a ser vistas. Se decía que el oso monstruoso, acechaba a aquellos que osaban entrar en su territorio. Un día, un grupo de niños valientes decidió explorar la cabaña abandonada, desafiando las advertencias de los adultos. Mientras se adentraban en la oscuridad del bosque, sintieron una presencia siniestra acechando entre los árboles. De repente, una figura pequeña pero escalofriante emergió de las sombras, era Masa, pero ya no era una niña inocente. Con ojos vacíos y una sonrisa perturbadora, Masa lideraba al oso monstruoso hacia los niños temerosos. El oso, una criatura distorsionada y retorcida por el dolor y la soledad, obedecía cada uno de los deseos de Masa, su única compañera en la oscuridad del bosque. Desde ese día, la cabaña abandonada se convirtió en un lugar maldito, y aquellos que se atrevían a acercarse eran advertidos de la terrible historia de Masa y el oso. La leyenda persistió durante generaciones, recordándoles a todos que en el corazón del bosque, algunas historias nunca tienen un final feliz. En última instancia, Masa y el oso nos deja con una sensación inquietante, recordándonos que incluso en los lugares más apacibles, la oscuridad puede aguardar oculta, esperando ser descubierta. Déjame saber en los comentarios si te gustó la historia y déjame una recomendación para un próximo video. Nos vemos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.